En Misco, una persona fue localizada muerta en un río. El Ministerio Público investiga si hubo mano criminal en este deceso. El cadáver de un hombre fue localizado en un río de aguas negras debajo del puente de la colonia Doraldina, zona 10 de Misco. Los bomberos voluntarios rescataron el cuerpo y lo trasladaron a la superficie donde el Ministerio Público procesó la escena. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios fueron destacados de emergencia a lo que es el puente de Doraldina, zona 10 de Misco, donde al llegar al lugar constataron que se trataba de una persona en lo que son las aguas de este, abajo de este puente, ya en estado de descomposición, y esperar a las autoridades correspondientes para los trámites de la colonia. ¿No puede ser identificado hasta el momento? Por el momento es solamente por su vestuario, pantalón de tela color azul, viste una camisa polo corin, y se encuentra descalzo, de unos 40 años aproximadamente. Se investiga si el hombre cayó por accidente o si fue lanzado por asaltantes, ya que no tenía zapatos ni pertenencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!